Les recuerdo a todos, especialmente los que nos siguen por radio, por televisión, en las redes sociales, que la bendición de Ramos el próximo domingo, es decir, pasado mañana, será a las 10, la bendición solemne que preside el señor Cardenal, a las 11 y 30, la bendición y la misa que preside el señor Sucunza, y a las 17 y 30, la bendición y la misa que preside el señor Enrique Guía, en esta última pondremos especial intención por los caídos en la guerra de las Malvinas. El jueves santo, como de costumbre, tendremos a las 10, la misa crismal, presidida por el Cardenal y todos los obispos, presbíteros y asistiendo a los diáconos de la arquidiócesis de Buenos Aires, para consagrar el crisma y bendecir los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, y la renovación pedida por el arzobispo, a los clérigos de la renovación de las promesas del orden sacerdotal. Por la tarde, a las 18 y 30, la misa de la cena del señor, en la cual se hará el tradicional gesto del lavatorio de los pies, y finalizará con el traslado solemne del Santísimo Sacramento al altar de la reserva para la pública veneración y adoración de los fieles. El viernes santo, a las 17 horas, tendremos la celebración de la pasión y de la muerte de Cristo. Y a las 20, por la Avenida de Mayo, desde Bernardo de Rigoyen hacia la Plaza de Mayo, el tradicional viacrucis de la ciudad. La vigilia pascual, el día sábado será a las 20 y 30, y las misas de Pascua serán a las 10, a las 11 y media, la solemne misa pontifical de Pascua, y a las 17 y 30 también la misa pascual. Durante los días del trigo, jueves, viernes y sábado, habrá distintas celebraciones de piedad, como el viacrucis, y otras oraciones, la liturgia de las horas, en el ámbito de la catedral. Y tendremos también dos visitas a las siete iglesias en el casco histórico de la ciudad. Una a las 21 horas del jueves santo, y la otra visita a las siete iglesias el viernes santo a las 11 de la mañana. Los maríe con tanto horario, pero bueno, escuchen de vuelta, porque lo ven por YouTube, así que no se hagan problema. Pues repitan y se acabó el problema, y van anotando. Podemos irnos en paz. Damos gracias a Dios, porque el Santo Padre está perfecto, como lo estuvo en el primer momento, pero ya está trabajando, comió pizza anoche, decía el parte médico de hoy, y con los médicos, con los enfermeros, y con todos los que lo están cuidando, y ya mañana, Dios mediante, regresa al trabajo habitual en el Palacio Apostólico y en la residencia de Santa Marta.